¡Venga, que ya estoy grabando! ¡Mira, han robado una cesta de la compra! ¡Es mi finiquito! ¿Cuándo estás grabando ya? Sí. ¡Ya está sellado! ¡Que no hay respawn! ¡Mátalo! ¡Ja, ja, ja! Parece que hay interferencias, ¿eh? ¡No disparan! Eso se te rompió los brazos. ¡Hostia puta, tío! Encontrabais los brazaletes. Y así sabíais que... ¡Ja, ja, ja! Hay interferencias, tío. No sé qué me pasa hoy, ¿eh? ¡Lo has dado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muerto! ¡Ya has dado! ¡Arma! ¿Ya estáis el sitio? ¡Espera que vengo! ¡Joder, si lo sabes, está rojo! ¡Ah, no, sí! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Que me vengo arriba! ¡Rojo mis huevos, hombre! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Ambla, abla, somba! ¡Vale, a ver! ¡Somba! ¡Somba, amigo! ¡A nosotros, los pueblos de aquel! ¿Vale? ¡Nuestro equipo apoyo! Dígale, dígale que responde a F4. Ya sé, Nacho, no seas maricón. A ver... Él se han de aportar la bandera aquí, para que no funcione. Da igual, charlen por aquí. Está interrumpida por Radio Nozoy. Y esta radio dice ¡Al Nacho! ¡No sabes tú! ¡Al Nacho! No, al Rosco Restor es el 64, que es aquí. El Rosco Restor es el 64. El Rosco Restor se resucita y está colocada a vuestra bandera. Por lo tanto, unirán a parlar con el flip y decirle ¡Porta la bandera a la bandera! A M y la letra al número que usaba en él. Hola, 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 hola! Equipo Ro... Equipo Azul. Mandida sea, contesten. 110 he de ficar aquí. No, 1.1. 110 he de ficar aquí. No sé quién coño me está hablando. Me estoy dejando... ¿Puedes bajarme el volumen un poco, tío? Molaría que se escuchara y lo escucháramos todo. ¡Una polla! Que me escucho todo, tío. Ya te lo ha bajado. ¡Al Nacho, me copias! Vale, tenemos que ir a F4. F4 es la esquina arriba del todo. Dejar la bandera, si queréis coordinaros también la posición. F4 es el cruce del camino aquí. Vale. F4, justo a la entrada del caminito, donde empieza el terreno en la esquina superior. Ahí arriba. Vale. Aquí es por donde habéis entrado con los coches y habéis ido hacia allí y ahí está el parque. Justo a la esquina. Nos moveremos sigilosamente. Sí. Pero no... Más para abajo. ¿Dónde bajabas? En la curva. Vale. Vale, vale, vale. Pues seguros fuera. Bueno, el papelito... Que no muerda. Tú tienes más por ellos. Bueno, me lo guardo. ¿Le habéis dado las coordenadas a ellos? No, porque no me puedo comunicar. No, para la próxima partida. Que no lo han hecho. Oye, aquí está el canal de la radio. Sí, el 1-1. 1-1. ¿Me lo puedes poner, por favor? O sacarme la radio, más bien. Pero, Condu, ¿estás grabando? Vale, listo. Estamos en el 12. Durje dukena undognaktika al nacho. ¡Qué bien! ¡Ya ha resucitado! Vale, pues a M. Teníamos localizado M. Falta vuestra parte. Vale, M4. Tenemos que ir. M4 o la latitud. Ajá. Claro. El mapa no tenemos. ¿No? Sí. Ajá. Kilo 11. Kilo 11. Kilo 11. Kilo 11. Kilo 11. Kilo 11. Pfff. Kilo 11. Kilo 11. Kilo 11. Kilo 11. Kilo 11. Ahora, ahora vamos. ¡Vamos! ¡Siguiente! ¿Qué te ha conseguido, eh? ¡Alep! He trobat dos sobres, he trobat una coordenada. Molt bé. ¿Y quina? ¿Quina coordenada teniu? K14. K14. No sé. K14. Vale. Nuestros dos azules que estaban allí, ¿os han visto? ¿En qué posición estamos? Estáis en... Por decir en 12K. 12K. En 12K. Gracias, compañero. Solamente puedo decir la posición. Para ir aligerando. Cuando estáis perdidos. Adiós. ¿Y nada que apagáis? Sí, os lo apuntabais de todo. Sí. Me tomaré una seta como Super Mario. Por otro lado. Ven. Matías. Matías. Tienes la de F8. De latitud y longitud. Afe, busca por ahí donde estás, desde donde estás hasta el muro, barriendo hacia mí. Están dos pasos más que otros, ¿eh? En el otro equipo. ¿Dos pasos para davant nuestro? Sí. ¡Qué cabrón! Aquí está el calcio que tenemos, tenemos gente en cola, ¿eh? Pero tenemos que haber comido con patatas, ¿eh? Mirá que hay piedra que tendría que estar. Sí, le he dicho a los moos y yo cuando estaba en la barra. Aquí está. Aquí está. ¿Lo has encontrado? ¡Qué puta madre! ¡Buen trabajo! Tenemos esto. ¡Oh! La gente se buscaba ahí, tío. Y tal vez hemos pasado todos por ahí. meio. Tengo que edad para que era para ese tipo. Está, ¿no? Está ahí. Está ahí. Están dos, un paso más adelante que vosotros, eh. Yo os puedo decir las posiciones realmente donde estáis, por si no os ubicáis, tanto a ellos como a vosotros lo he hecho, eh. En el 6, a los coches, y E14, pues casi a la RASPAU. En el bosque de Tercera, con una película de la caja. ¿Yo le vamos a ver el busantalado? No, vamos a ver, entonces, una película. Sobre todo piedras, vais chutando piedras. Ahora tenéis E14, falta N6, que es casi a los coches, vale, me he contrapado yo, chaval, muy bien tíos, altónicos al poder, tienes el mapa ahí, es mucha posición, pero esto es medio, eso no es lo mismo, falta N6, tenemos que ir ahora, N6, a los coches, medio paso más adelantado lo están ellos, ¿Bien arma? ¿Bien? ¿Tienes radio arma aún? No, es casi batería tío. ¿Tú ves a tu novia tirada por ahí? Sí, claro. ¿Tú no? ¿Rodolada de hombre? Mierda. Solo no me has perdido nada. No jodas. Bueno, ¿cuándo tendrá una copia, no? Cuando nos quería putear a él. Hombre, el azul lo tenía algo mejor, ¿eh? El resto de la posición tenemos la J. A ver, la J, os la puedo decir. No se ha restado, ¿vale? Arma, arma, aquí Arec me refiero. J... Hostia puta. Si miráis el mapa... Hostia puta, tío. J hasta lleva. No. J está casi... podríamos decir que casi en la mitad del camino. La línea para allá. Tranqui, tranqui, cuando no... Te falta el número. Vamos a respawn, nos llevamos todo lo que sea. Vamos a saco, da igual, si nos matan, nos matan. Vamos a respawn. Creo que venían hacia aquí, en el N6, ¿eh? Ellos? Sí. Si no podéis contactar, vendrán hacia aquí. Bueno, si vais para allá, os lo encontraréis. Si tuvieseis radio, vale, os podría decir, venga. Ahora, la batería... ¿Lo tienes? No, no, no. Toca dos veces la pantalla. Y tú no tenía. Eh? No tenía batería aquí. Hostia. ¿Veus? J hasta aquí. A ver si nos encontramos. El 3 al 4. No, vamos para allá. ¿Vale? empieza aquí, para allá. ¿Vale? ¿Notoshi? ¿Notoshi? J empieza aquí, para allá. Y si sabes el número, es que es clavado donde sabe. ¿Teniu coordenadas o algo? Las tiene las dos coordenadas. Y van por la suya, ¿eh? ¿No tenéis radio? Llega anillos. Oye, es un día. Si no tenéis radio, no puedo deciros nada de... Claro. Yo la tengo, pero no tengo otra batería. Puc dir que el Slip ha trobat las dos coordenadas y ya la sabe. Para la següent, para la següent coordenada, que no la se ve. ¿No? Exacto, porque aunque no pica letras del mapa, sino que pica coordenadas de GPS, va a buscar la GPS. En fin. Están las dos, de mapa y GPS. No, pero es que vosotros hemos ido a la... Me he hecho gustar, ¿no? Venga, abajo. Yo os puedo decir que está... para abajo. La corredora. No está para ahí. No está por un beso bastante atendido. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Hola! 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 Estás muerto, ¿vale? Cristian, ¿E16 la has encontrado? Gracias. No, es la que... La que pone en los dos. De esto. De vuelta así. Ya los tienes. ¿E16? ¿Has encontrado? No, todavía no. Pero, ¿qué buscabas entonces? ¿E16? Sí, claro. Pues si lo pone en los papeles, los tiene los dos. Y pone E16. Mira, mira. Sácatelo. ¿E16? No te enteras, tío. ¿Qué buscabas entonces? Eh, gracias, eh. Favoritismo, esto. Lo acabo de decir. Las guarderas. Pues si lo pone ahí. No es que te haya dado. ¿Ves? Estaban despistados. Ya les has dado favoritismo, eh. No, no. Les has arrojado. Cállate, cállate. Pues yo me iba para arriba. En lugar de ir para abajo, me iba para arriba. Pero si hubieses hecho el cuadriculado y luego afinas con el GPS. Ya. Lo que pasa es que no me había quedado claro. Como veía una E y como veía lo de las coordenadas pensaba que era este, ¿sabes? O sea que habías puesto tienes la coordenada este, tal, 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 tal. ¿Sabes? No pensaba que sería tan claro como poner E16. Vale, vale. Vale. Pero si ya está. Lo jodido es que ahora me has metido el respawn de ellos ahí. Bordean. Vale, ahora teniu J3. J3, ¿sabes dónde está? Arriba, ¿no? Arriba de todo. El camino. Arriba de todo. El 3 está arriba de todo. El camino. Donde te he dicho J aquí, para allí. Ya no digo más. Mis pies, claro, estaba tapando la cámara. Bueno. Pero lo creo. Vale, vale. Vamos a ver. Me la ayudo todo a hacer. Lo que es hurtin' rebootado del seto, si no se de un balonado. Perfecto. Has de hacer más ejercicio, eh. Sí, claro. Vale, está ahí. ¿Lo has visto? ¿Lo ves? Está ahí, ¿no? Vamos a montoncitos. ¿Qué? Estoy en gol 4. ¡Voy! ¡Vale! ¡Se acabó! Me han dado mi error, eh. Pero ha sido también error mío. He dicho una posición vuestra. Podría haber jodido mucho, eh. Muchísimo. Yo también quiero decirlo, tira. Puto condo. Puto condo que nos ha ayudado, eh. Justo a las 12. Justo a las 12. Hombre, es que hemos dicho. Son las 12. Vamos a acabar ya. ¿Ya estás muerto? No, ya me... Me mataron por... Están cerca. Entrando en la casa con las... ¡Frames! Con la capa... Estaba en audio, eh. Espera, que te lo diga el zombi. ¡Oh, hombre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Toma de difficulty! ¡No, Dios mío! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Le es alguien que no tiene algo voulez. ¡Y no, Dios mío! Más inmarilyn. 어지cán是我 más. No, Dios... Ni las que digo. Ciudad. Son los dólares. Quería mayor이� 78, a su vozpción, vislas baíceros. ¡Y! анный oui, Gracias.